Canal 5 en sus 60 años. Y claro, te invitan a ser parte de una espectacular fiesta. Tegucigalpa cumple 441 años. Disfruta del color y la creatividad en el desfile de carrozas. Y para cerrar la noche, baila con nosotros en el Gran Chongengue. Este sábado 21 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía, por Canal 5, El Líder.